Hoy domingo 13 de agosto, el Evangelio según San Mateo nos muestra algo que sentimos que ocurre en este momento. La barca en la que van los apóstoles es azotada por el viento fuertemente. Frente a ello y frente a sus gritos aparece Jesucristo caminando sobre las aguas del mar. Ellos gritan aún más frente a toda la escena entre el viento, la marea y el Señor caminando sobre las aguas que piensan que es un fantasma. El Señor como siempre los calma y les dice no temas, no soy yo, tranquilícense. Y es donde Pedro busca, busca al Señor y dice si eres tú Señor mándame a ir a ti caminando sobre las aguas. La fe es el dispositivo más importante de este Evangelio. La barca simboliza la iglesia. Los apóstoles a cada uno de nosotros. Pedro, el vicario de Cristo, el primado, aquel que lleva a la iglesia y que en este caso sería el Papa. Creo que en estos momentos parece que la escena vuelve a cobrar vida frente a la iglesia. Momentos difíciles, momentos en los que parece que la barca de Pedro se hundirá sin remedio y que no podremos hacer nada. Sin embargo está Jesús y sus palabras son extraordinariamente maravillosas porque nos dice no tengan miedo, tranquilícense, soy yo. Y en esto debemos saber que Jesucristo está dirigiendo la iglesia, la lleva a través del Espíritu Santo y no permitirá que se hunda. Y mucho menos al vicario de Cristo, al Papa. Este día te pido tus oraciones por el Santo Padre para que frente a la marea, frente a la turbulencia, tenga la fe de caminar sobre las aguas y tomarse de la mano de Jesús. Tú, como el Santo Padre, haz lo mismo. Busca a Jesús, camina sobre las aguas y no te sueltes de su mano. Busca a Jesús, camina sobre las aguas y no te sueltes de su mano.